Seguimos trabajando en el área de La Payunia, en el sur de la provincia de Mendoza y acompañados por quien nos ha ilustrado realmente de manera magnífica todo este trabajo que estamos realizando, Marisa Verdú. Marisa, esta es otra zona de lo que es el parque y estamos ante un coloso, verdaderamente un coloso, y nos has llevado a conocer lo que es realmente algo maravilloso. Solo que vos decís mi lugar en el mundo, contame un poquito. Bueno, estamos en El Morado, uno de los volcanes más importantes que tiene La Payunia. ¿Por qué digo lo más importante? Porque en realidad ilustra cómo funciona o cómo se expresa un volcán. En este volcán se le llama volcán aportillado. Se le llama así porque en una de las tantas erupciones que ha tenido se le derrumbó una de las paredes. Y es lo que vimos, esa parte derrumbada es como si hubiese venido una máquina ayer y lo hubiera tirado, y por debajo de ese escombro que hay está la colada basáltica que largó, ¿sí? Que esa mancha negra que llega varios kilómetros del lugar. Es un volcán maravilloso del cual no solamente tenemos la posibilidad de estar al lado del cráter de ese volcán, sino que ese mismo volcán fue el que nos pintó de negro todo lo que nosotros hemos venido haciendo, que es Pampas Negra. Por eso es tan bonito y tan importante, ¿no? Claro que sí, es mi lugar en el mundo. Marisa, evidentemente las características de este volcán hacen que las vistas que tenga La Payunia desde aquí son realmente magníficas. Se ve toda la zona e inclusive hacia el lado de lo que sería la Ruta 40, ¿no? Exacto. En la parte del cráter del volcán estamos viendo la cordillera de los Andes, el río grande, ¿sí? El río más caudaloso que tiene la provincia, y La Payunia. O sea, es un paisaje muy, muy abierto donde uno puede interpretar varias cosas. Desde la cordillera del río, de donde nace, nace la cordillera y desemboca en el mar. Hay muchísimas formas de poder contar lo que uno está viendo y educativamente es maravilloso. La verdad que cada vez que traemos algún colegio o algo, bueno, los profesores quedan encantados porque lo que ellos quieren enseñar en el aula se ve acá. Marisa, ¿existe el morado norte y el morado sur? Sí, existe el morado norte y el morado sur. Nosotros estamos en el morado sur. Hay un volcán que se ve muy poquito y que es parte intangible dentro de una reserva. Dentro de una reserva uno muestra una parte de la reserva que se le llama de uso público y el resto es zona intangible. Esa es la que se tiene para preservar, para cuidar, para hacer estudio. Bueno, el morado norte no se visita. Curiosamente, ¿se han hecho algunas excavaciones en búsqueda de fósiles en toda esta zona al estilo, por ejemplo, de lo que se hace en el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja? Sí, hay una parte, pasando la Payunia, que es casi al límite con Neuquén, es donde se han encontrado los dinosaurios más lindos y el último que se encontró. Sí, el último que se encontró a nivel argentino se lo encontró de ahí. Había una empresa, una empresa minera, que dentro de las excavaciones que hicieron para poder empezar a hacer las sales de potasio, encontraron el dinosaurio más grande. En esa zona hay muchísimos dinosaurios, tenemos paleontólogos en Malargue recibidos y de los cuales nos sentimos orgullosos, y vienen de distintos lugares del mundo a estudiar, a estudiar esa zona. ¿Esta es la zona del Rincón de los Auses, más o menos por ahí? Muy cerquita, estás a muy pocos kilómetros del Rincón de los Auses, estará a 10, 15 kilómetros. Es allí donde se une prácticamente la unión del Río Grande y el Río Barrancas. Exactamente, el Río Grande desemboca en el Río Barranca, el Barranca al Colorado, y va a parar al mar, exactamente, es muy cerquita de ahí. Bien, vamos a seguir disfrutando de este paseo que estamos haciendo hoy, con un día realmente fantástico, que comenzó con algunas vicisitudes, pero después se abrió el cielo, es como que se hubiese abierto para nosotros, y nos está permitiendo llevar imágenes realmente fantásticas de lo que es la payuña. Por el momento, gracias Marisa. Muchas gracias.